¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprende en Casa 3! El día de hoy hay una clase increíble, pero antes vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir estas medidas. Y ahora sí, el día de hoy, en la asignatura de Lengua Materna, el tema es... ¡Cuántos lobos! Pero bueno, para eso, vamos a invitar a la maestra Gaby. ¡Hola, maestra! Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo de corazón. Un saludo de corazón, miren. ¡Ay, unos lobos! ¡Uy, mamita, un lobo! ¿Qué hacemos? ¡Una manada! ¡Una manada de lobos! ¡Cuidame esta! Cuidando. A ver, espérenme un tantito. Primero hay que decirle... ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Es una broma! ¡Ay, maestra! ¡Usted y sus bromas de lobos, oiga! ¡Ay! ¿Pero por qué dijo manada de lobos? Déjame saludos a mis niños. Por favor. Mis niños y mis niñas. Los saludo de corazón, espero no se encuentran muy bien. Y qué buena pregunta. ¿Por qué no manada? ¿Y por qué no rebaño? ¿Y por qué no rebaño? Bueno, manada regularmente se refiere a un grupo de animales que se encuentran en estado salvaje. Bueno, están en el campo, no sé. Y el rebaño se refiere al grupo de animales que están a cargo de un pastor. ¡Ah! Eso cambia todo. Muy bien. Así es. Y el día de hoy, niños y niñas, Mariana, vamos a reunir a todos esos lobos que hemos estado leyendo en los cuentos. ¡Perfecto! Bueno, ¿recuerdas que cuantos leímos? ¡Ah! Hemos leído varios, maestra. ¿Sí? Sí. A ver, el primero que leímos, niños y niñas, ¿ustedes recuerdan cuáles? Los tres cerditos. Sí, los tres cerditos. Y aquí está. Ahí está. Y luego leímos... A ver, vamos a ver. ¿Cuál leímos? ¿Se acuerdan? El lobo. El lobo y las siete cabritas. Ajá, ahí está. Y el otro, caperucita roja. ¡Ah! Y luego leímos el pastor y el lobo. Oiga, maestra, pero ahorita que recuerdo, caperucita roja no lo hemos leído. Bueno. Bueno, yo no me acuerdo. Antes de salir de vacaciones, les pedí que leyeran el cuento con ayuda de algún familiar y que retomaran las características que tenía el lobo, su comportamiento, características físicas, qué era lo que quería el lobo y que lo anotara. Pero no te preocupes, te voy a mostrar un video donde se muestra el cuento de caperucita roja. ¡Sí! Vamos a verlo. Ahí viene. Vamos a verlo. Cuidado con el lobo, eh. Cuidado con el lobo. Sí. Aquí está caperucita, que lleva leche y bizcochos a casa de su abuelita. En el bosque, un lobo hambriento la vigila sigiloso. ¡Qué manjar tan suculento! El lobo llena la panza zampándose a la abuelita sobre la que se abalanza. El lobo infunde pavor, que dientes tan grandes tienes, son para comerte mejor. El guarda que el bosque guarda, acude pronto al rescate y el lobo al fin se acobarda. ¡Qué padre! ¿Te gustó? ¡Sí! Ya recordaron, niños, niñas. Muy bien. Ahora, quiero pedirles que recuerden las características del comportamiento que tenían esos lobos, porque el día de hoy vamos a llenar una tabla y esto nos va a ayudar con nuestro libro en la página 138. 138, muy bien. Ahí está, mire, maestra. Ahí está. Y dice, tiempo de leer. Cuentos con lobos. ¿Recuerdan los cuentos con lobos que han leído? Además de los lobos. ¿Qué otros personajes hay? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Cómo los resuelven? Completa la tabla con las características de los lobos que aparecen en los cuentos que leyeron. Les voy a mostrar una tabla que es, que lleva como título así. A ver, vamos a ver. ¿Qué título lleva la tabla? Cuentos con, con, ¿con qué? ¿Con qué? Ah, muy bien. Con los. Cuentos con lobos. Uy, cuentos con lobos. Ahora, ¿cuántas palabras son aquí? A ver. Cuentos con lobos. Tres palabras. ¿Qué palabra corta hay aquí? Ah, ¿con? Con es una palabra corta. Muy bien. ¿Cuál sería la palabra larga? Cuentos. Cuentos, muy bien. Y ahora, ¿qué palabras empiezan con la misma letra? Ah, muy buena, maestra. Cuentos y con. Cuentos y con, ¿qué es la letra? C. C. Muy bien. Les voy a mostrar esta tabla que a continuación va a aparecer. Muy bien. Niños y niñas, les pido que vayan escribiendo, haciendo anotaciones con ayuda de algún familiar y nos manden sus escritos. Ay, qué padre. Para ir llenando esta tabla. Nosotros les vamos a dar un ejemplo de esta. Muy bien. Sí. Vamos a ver esta tabla. A ver, vamos a verla. Y dice, características de los lobos de varios cuentos. Viene la imagen del primer lobo. Ajá. Aparece en el cuento de los tres cerditos. Es un lobo. Su intención es que quería comerse a los cerditos. ¿Cómo es este lobo? Es terco, feroz, hambriento. Por eso intenta atrapar a los cerditos hasta que sale lastimado y mejor huye. Y la frase. Cuando el lobo llega a casa, siempre grita con voz muy fuerte. Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré. Exacto. Ahora, quiero que recuerden estas preguntas, por favor, para que vayan ubicando niños y niñas. ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que queremos mostrar o escribir? Perfecto. Ahí está, miren, maestra. ¿Cuál es la intención de cada lobo? Ajá. ¿Cómo es el lobo del cuento? Perfecto. ¿Recuerdan alguna frase que hayan dicho el lobo del cuento? Ajá. ¿Y cuáles son las semejanzas o parecidos que observan entre los cuatro lobos? Ah, muy buenas preguntas. Que de hecho, cada una de estas palabras o de, perdón, de este escrito, ya nos lo habían mandado. Algunos ya lo habían escrito, nos lo habían mandado en sus comentarios. Muchos niños pueden decir, maestra, pero aquí no dice nada. El lobo no habló. Pero tú, ¿qué te imaginas que habrá dicho el lobo? Ah, eso está bonito. Pero antes de que entren los comentarios, vamos a ver, para ayudarles a nuestros niños, ¿qué te parece si nos ayudas a la descripción física de un lobo? Perfecto. A ver. ¿Quieren que se las enseñe o se las diga? Las dos cosas. A ver. Nos la enseñas y nos la dices. Perfecto. Las características físicas de los lobos. Ahí está, miren. Ahí está. ¿Cómo son físicamente los lobos de los cuatro cuentos? Características comunes o compartidas. Sus orejas y hocicos son puntiagudos. Tienen su cola muy larga y peluda. Sus brazos o patas son largos. Y como son carnívoros, tienen los dientes y los colmillos muy grandes. ¿Cómo ve, maestra? Excelente. Muy bien. Gracias, Mariana. Ya nos ayudaste a describir físicamente al lobo. Ajá. Pero, niños y niñas se preguntarán, no dijo el color, pero, ¿saben por qué no dijo el color? Porque cada uno de los lobos de los cuentos era de diferente color. Pero todos tenían las mismas características, esos rasgos que nos mencionó ella, ¿sale? Pero ya vienen entrando las participaciones de nuestros niños. Ahí vienen. Oiga, maestra, y en lo que llegan las participaciones, me podría decir, ¿por qué los lobos tienen los colmillos tan grandes? Para comerte mejor. Sí, mírelas. Ahí está, mire. Ahí está. Es el tocallazo, ¿verdad? Hola, tocallazo, ¿cómo estás? Muchas gracias, eh. Cuidado con el lobo, cuidado con el lobo. Muy bien. Aquí está, maestra. Vamos a ver la primera participación. ¿Están listos? Ahí va. Primera participación. Alondra. Alondra nos dice, yo me fijé en el lobo de las siete cabritas. Su intención, quería comerse a las cabritas. ¡Uy! ¿Cómo es este lobo? Es muy astuto y mañoso, porque finge algo que no es. Por eso se disfraza de mamá cabra, para atrapar a las cabritas y devorarlas. Es un lobo feroz y muy hambriento. Frase, me imagino que dice con su voz suave. ¡Ábranme! ¡No tengan miedo! ¡Soy su mamita! ¡Miren mis patitas blancas! ¡Qué bonito! ¡Excelente! Hace una descripción muy completa. Y hace lo que usted dijo, maestra. Ella se imagina lo que el lobo decía. Muy bien. Bruno. Bueno, nuestra segunda participación. Yo leí caperucita roja. La intención, quería comerse a caperucita roja y a su abuela. ¿Cómo es este lobo? Ah, es un lobo muy hambriento y astuto, porque engaña a caperucita roja muchas veces. Es un lobo feroz. Frase, cuando caperucita roja le dice que tiene dientes muy grandes, el lobo responde, ¡Son para comerte mejor! Ahora vamos con otra participación. Muy bien, nuestra. Y dice, y dice así. Nicolás, vi el lobo que sorprende a Juan, el pastor. La intención era que quería comerse a las ovejas. ¿Cómo es este lobo? Astuto. Se esconde para sorprender al pastor y a las ovejas. Es feroz y muy peligroso. Por eso los campesinos corrían a ayudar al pastor cuando él gritaba que había llegado el lobo. Frase. Este lobo no habla. Se come a las ovejas y ya. Pero el pastor sí que engaña a la gente gritando, ¡El lobo! ¡Viene el lobo! Muy bien. Este lobo era muy calladito. Ajá, pero muy astuto. Así es. Muchas gracias por esa participación. Ahora voy con Silvio. El parecido de los lobos es que todos están hambrientos. Son feroces y astutos. Tienen la intención de comerse a los tres cerditos, a las cabritas, a las ovejas o a Caperucita Roja y a su abuela. Y por eso hacen diferentes planes. Y te das cuenta que ahí él tiene el dibujo. De todos. De todos los lobos, ¿no? Y va describiendo porque de manera general todos se quieren comer a alguien. Todos tienen hambre, maestra. Ajá. Y además el cuento del Pedro y el lobo, ahí nos muestra el verdadero lobo. Ah, es verdad. ¿El que es normal? Claro, porque siempre va a querer comer. ¡Comer! Es un naturaleza. A ver. Vamos con él. Y esta otra participación. Ah, este es Bruno, maestra. Este ya lo leímos. A ver, vamos a ver. Igual y ya acabamos, ¿eh? Sí. Sí, terminamos. Muy bien. Vamos entonces a ver. ¿Cómo queda nuestra tabla? A ver. Vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla. Ahí está. Mira, ya aparece la intención, la frase de los tres cerditos. El lobo y las siete cabritas. Su frase, su intención. Y luego. Y ahí están los otros dos. El de Caperucita Roja. Que también trae su intención, cómo era, la frase. Y la frase en Caperucita Roja, la famosísima frase. Son para comerte mejor. ¿Quiere que leamos estos dos? A ver, vamos a leer la intención de este de Caperucita Roja. Perfecto. La intención es que quería comerse a Caperucita Roja y a su abuela. ¿Cómo es este lobo? Es un lobo muy hambriento y astuto porque engaña a Caperucita Roja muchas veces. Es un lobo feroz. Y la frase, que es la que nos encanta, cuando Caperucita Roja le dice que tiene dientes muy grandes, el lobo le responde, son para comerte mejor. Y vemos al lobo ya disfrazado de abuelita. Mire, ya trae los lentes puestos. Así es, así es. Ajá. Y abajo está el pastor y el lobo. Su imagen. Aquí ese lobo se ve diferente a todos. Sí, se ve ahí en la paradera. Ajá. O en el bosquecito. ¿Cuál es la intención? Quería comerse a las ovejas. Ajá. Que aquí quiero recalcar algo. Porque los lobos no son malos ni buenos. Ah, muy bien. Son carnívoros, primero, ¿no? Y además es la naturaleza de un lobo comer su alimento o sus presas son las ovejas, entre otros animales. Ah, muy bien. Obviamente como el pastor sale al bosque, al monte y los borregos, ovejas o cabras comen, entonces pues ellos buscan su alimento. Ah, están ahí. Claro, acechando y cazando también. Pero eso no es que sean malos. No. Muy bien. ¿Cómo es este lobo? Astuto. Se esconde para sorprender al pastor y a las ovejas. Ajá. Es feroz y muy peligroso. Por eso los campesinos corrían a ayudar al pastor cuando él gritaba que había llegado el lobo. Es cierto. La frase, este lobo no habla, se come a las ovejas y ya, pero el pastor sí que engaña a la gente gritando. ¡El lobo, el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Cuidado! ¡Viene el lobo! ¡Cuidado el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Uy! Les tengo una sorpresita. Que no sea un lobo, maestra. Sí, es un lobo. ¡Ah! Ok, muy bien. Pero, niños y niñas, espero que estén junto a alguien porque esto está terrorífico. ¡Ah! Y entonces, pues si tienen miedo, tápense los ojos, así vayan viendo el video, ¿no? Les va a gustar. Ah, bueno. Al final lo comentamos. Perfecto. Vamos a ver este video. Vamos. De otro lobo. A ver, vamos a ver. Hoy vamos a contar un cuento de estos que... ¡Ay, ¡ahí viene el lobo! 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 Espérame, ¿cómo qué? ¡Ahí viene el lobo! ¿Cuálgo? Sí, el lobo feroz, el de, el de, suplaré y suplaré y tu casa derribaré, el de, el de, ¿por qué tienes las orejas tan grandes para comerte mejor? ¡Ay, la boca! ¡Ya me puse muy nervioso! ¿Pero cuál? ¿El lobo feroz? Sí, el lobo feroz. ¡Ay, Pepillo Listillo! Eso sí que está de terror. A ver, déjame ver. Vamos a ver, pues, qué cuento toca hoy. Toca... ¡Sí, es cierto! ¡Lobo! ¡Ay, nanita! ¿Pero saben qué? Yo, cuando me da miedo, canto una canción. Y es del lobo, pero no le hace. Esa me ayuda. Se las voy a enseñar. A ver si la pueden cantar conmigo. ¿Están listas? ¿Sí? ¿Están listos? Decimos... Jugando al escondite en el bosque anocheció. Todos. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú. Y entonces, todos juntos le vamos a preguntar al lobo. Lobo, ¿qué haces? Me pongo mi nariz. La nariz ya nos puede oler. Niños, niñas, pónganse todos un perfume que no huela a humano. Para... Ya se lo pusieron. Ya se lo pusieron muy bien. Ahora sí, olemos muy bonito y vamos a cantar. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú. Lobo, ¿qué haces? Me pongo mi ojo. Ay, nos puede ver. Agáchense, agáchense por favor. Así, háganse más chiquitos para que no nos vean. ¿Listos? Y decimos, así agachaditos todos. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú. Lobo, ¿qué haces? Me pongo mi otro ojo. Ay, nanita. Ahora sí, háganse chiquitos, chiquitos, chiquitos. Todos agachaditos. No los quiero ver agachados, agachados. Yo también. Y decimos, jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, cucú. Lobo, ¿qué haces? Me pongo mis orejas. Ay, manita. Nos puede escuchar. Vamos a tener que cantar muy, muy bajito. ¿Listos? Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, lobo, ¿qué haces? Me pongo mis dientes. Ay, nanita. Ay, nanita, qué... Ay, es que cuando me pongo muy nerviosa me dan ganas de estornudar. A ti también. Bueno, vamos a tener que cantar estornudando. Están listos jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Aunque te despeines. El cucú cantando el miedo nos quitó. Lobo, ¿qué haces? Me pongo mi cabeza. Ay, mamita, rapidísimo. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, lobo, ¿qué haces? Me pongo mi servilleta. ¿A quién se va a comer? ¿A ti? ¿A mí? ¿A mí? Ay, 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 ay. Ay, no, mejor ya no. Mejor aquí lo paramos. ¿Lo paramos? ¿No? Ay, ustedes dicen que son muy valientes. ¿Sí? Bueno, está bien. Sigamos jugando al escondite. En el bosque anocheció. Conste que quieren seguir, ¿eh? Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cucú cantando el miedo no nos quitó. Cucú, cucú. Ay, pregúntenos ustedes. Yo ya no puedo. ¿En serio? Me como mi zanahoria. Ay, ay, era un lobo vegetariano. Ay, ¿qué tal? Ay, maestra, ¿pero sabe qué? Es vegetariano. Es vegetariano. Primero, el miedo porque estaban contándonos cómo era y después resulta que es vegetariano. Sí. Entonces, no hay peligro. Muy bien, niños. Espero que hayan disfrutado mucho de esta narración. Ahora, quiero comentarte que uno de nuestros niños realizó la descripción de otros personajes. Vamos a verla y vamos a compartirla con ustedes. Perfecto, qué padre. Vamos a ver. Ahí está, mire, maestra. Dice, cuento con lobos, los tres cerditos. Y viene la imagen. Perfecto. Personajes, en la tercera columna dice, personajes, problemas que enfrentan y cómo los resuelven. Tres hermanos cerditos, con formas de ser muy diferentes. Uno, perezoso. Otro, comelón. El último, trabajador. Su problema era escapar del lobo que se los quería comer. Para evitar, se escondían en la casa de uno de ellos, que estaba muy fuerte, y usan su ingenio para vencerlo. ¡Guau! Muy bien, qué buena observación. Y luego abajo dice, el lobo y las siete cabritas. En la segunda columna que dice, imagen de otros personajes, vemos ahí a las cabritas y al lobo. Y en la tercera columna dice, salen en la historia también la mamá cabra y sus siete cabritas. Su problema es que el lobo las engaña y devora una a una, menos a la más chiquita. Pero la mamá lo busca y aprovecha que duerme para recuperar a sus hijas. ¡Guau! Qué buena observación. ¡Ay, hay más! Ahora, ajá, porque el Emanuel, gracias Emanuel, realizaste un excelente trabajo. Caperucita Roja, y ahí viene la imagen de Caperucita Roja. Caperucita Roja, su mamá, su abuelita y un leñador. Esos son los personajes. El problema de la mamá es que el Caperucita no lo obedece. ¡Uy! El problema de Caperucita y su abuelita es que el lobo las devora. ¡Uy! El leñador es un héroe porque las rescata vivas al abrirle la panza al lobo. ¡Uy! Y el pastor y el lobo. Ahí vemos al pastorcito que está gritando, ¿no? Está, ajá, gritando y también bostezando, yo creo. Y ahí dice Juan el pastor, los campesinos y un rebaño de ovejas son los personajes. El problema de Juan es que se burla de los campesinos diciendo que el lobo ataca a sus animales. Y cuando sucede en realidad no le creen y no van en su ayuda y el lobo logra comerse a todas sus ovejas. Ahora, quiero recapitular rápido que el día de hoy vieron todas las características de todos los lobos, las frases que dice cada uno. Exacto. Y agradezco sus participaciones. Además, los sigo invitando a que lean en su libro de lengua materna los cuentos que aparecen de lobos y en el libro de lecturas. También aparecen ahí varios cuentos sobre lobos y algún familiar les puede ayudar a leer. O ustedes pueden ir subrayando palabras que ya lea. Muchas gracias, maestra Gaby, por venir con sus lobos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con... ¿Cuántos lobos? En la asignatura Lengua Materna Primer Grado. Hasta aquí terminamos con Primero de Primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¿Pero sabe qué, maestra? ¡Yo soy el lobo! ¡Y ustedes caen pelucita! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.